Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Voy a presentar antes de nada, ¿vale? Yo soy Naísa y soy la loca de ahí del fondo que está huyando ahí por todos mis compañeros. Y quiero dar las gracias, primero a la organización y después a todos mis compañeros que han venido hasta aquí para poder tener esta gran noche todos juntos. Un gran aplauso para ellos, por favor. Gracias. Y bueno, yo ahora voy a decir lo que tengo que decir yo, ¿no? Ando buscando entre libros rotos consejos de mudos, navegando... ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! Venga, va, ya, ya, ya. Ando buscando entre libros rotos consejos de mudos, navegando en teorías ante los naufragios de antiguos sabios que no supieron cómo encajar la realidad. Surcando mares aterradoramente enormes de dudas y conexiones, queriendo hilar un telar con un fino hilo rojo. Observando a dónde me conduce cada paso que aumenta mi cauce, inconclusa en el día, despejada en la noche, me siento como la luna cuando está nueva y nadie la reconoce. Como el silbido de un ronquido, plácido y repetitivo, queda su fe demostrando que sigue vivo. Cada nota que se enreda en la siguiente escala, cada segundo que completa una vida entera, cada palmada después de algo correcto. Y ahí, en ese instante, llega el colofón. El libro se cierra, el mudo me habla, los sabios concluyen, la conexión conecta. Termino el telar, me hago mar, cambio de día, me pongo llena, cesa el ronquido, completa la canción, pasa el segundo y la palmada cierra el telón. Muchísimas gracias. Gracias.